Este proyecto que es el plan de mujeres más sanas, que tiene en cuenta la prevención del cáncer de mama por medio de la colocación de un dispositivo que permite dar una prioridad para realizarse la mamografía o la ecografía, el test de HPV y el sangre oculto en ese. Es decir, en un solo plan se van a prevenir tres tipos de cáncer. En el día de hoy nos convocaron desde la Municipalidad de la Capital y estamos haciendo en 85 centros de salud de la provincia este plan que la indicación es para mujeres de 24 a 79 años con criterios de exclusión como serían que no tenga cáncer, que no esté dando de mamar, que no esté embarazada y que no tenga alguna cirugía porque es un estudio que compara la temperatura de la mama. Con respecto a los pronósticos que hemos tenido durante estos primeros seis meses, nosotros hemos tenido como el mayor número de mamografías, es decir, tenemos más del doble de mamografías hechas con respecto al año anterior y se han detectado el 7% de patologías. Es decir, que nuestro plan no solamente determina un acercamiento de la mujer al sistema de salud, sino también permite al sistema de salud porque el dispositivo tiene una aplicación que tiene una encuesta de factores de riesgo que esa es una base de datos que va a quedar para la provincia. Es decir, que nosotros nos permitimos determinar el número de pacientes con los factores de riesgo para después el año que viene citarlas. Esa es la primera vez que se hace en San Juan una base de datos de los pacientes vulnerables. Muy bien, nos están consultando Lucas.